Música Bienvenidos a un nuevo programa de charlas sobre la historia, hoy nos acompaña el profesor Germán Mejía Paboni, historiador de la Universidad Javeriana, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma institución, y un personaje con una amplia trayectoria en diversos temas de los cuales vamos a tratar de discutir el día de hoy. Hoy, profesor Germán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, nos complace mucho tenerlo en charlas sobre la historia. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy rico poder conversar un rato y sobre algo tan grato como la historia, y la investigación histórica y el trabajo del historiador, que yo creo que tiene futuro, la vida de los historiadores en un mundo que está cambiando de todas maneras, y vale la pena conversar sobre eso. Profesor, muchas gracias de nuevo por este espacio, y quisiéramos empezar con una pregunta muy anecdótica, un poco tratando de rastrear su trayectoria vital, digamos, ¿qué recuerda usted de la primera clase que recibió de historia, estando aquí en la Javeriana, y cómo contrasta esa experiencia con la primera que usted dictó como profesor? Bueno, eso está muy bueno. Cuando yo entré a estudiar historia aquí en la Javeriana, era todavía una carrera de filosofía y letras con especialización en historia. Es un programa anterior a 1980, yo entré en enero del 75, y era un programa que compartía el primer semestre con literatura, con filosofía, y uno tenía que ver esas tres asignaturas y uno escogía a partir del segundo semestre. Entonces, indudablemente, lo que más influyó en ese primer semestre fue lo que me llevó, no a decidir historia, porque yo ya me había decidido por historia, pero lo que me ratificó la decisión, y no me robaron de literatura o de filosofía, y yo supe en estos días que la carrera de historia de aquí está cumpliendo 50 años. Entonces, hubo un evento acá, y con sus famosas anécdotas y todo eso, y uno de los invitados fue un profesor mío, y era el que dictaba el curso de historia en ese primer semestre, Abel López. Y él sí contó ese día que sí había una apuesta entre los tres profesores de literatura, filosofía e historia, por quién conseguía más estudiantes para cada una de las carreras. Y yo me acuerdo mucho, yo creo que se influyó bastante la manera como Abel hacía la historia, y está con nombre propio, era historia social, ya adentro, esta mezcla entre lo que llamamos anales y marxismo. Me acuerdo mucho unas clases sobre Revolución Mexicana y unas lecturas sobre la Revolución Mexicana que me llamaron mucho la atención, iba como en la línea de lo que yo quería estudiar. Es de lo que más me acuerdo en ese primer semestre. Y la que yo dicté fue muy simpático porque una profesora, una profesora que había sido profesora mía, Yomar Dueñas, que está actualmente jubilada de la Nacional y está en Estados Unidos, ella dictaba acá medieval y moderna, y ella se fue a mitad de semestre a terminar su doctorado en Estados Unidos y necesitar a un profesor que la reemplazara. Yo ya había terminado clases y estaba haciendo el trabajo de grado, pero yo no me había graduado, y me llama el director de departamento y me dice, Gervas, necesito sí o sí que se haga cargo de ese curso. Y fue mi primera clase, una clase de historia medieval, a estudiantes que eran casi compañeros míos, y pues tocaba ponerse serio y salir con algo. Eso fueron unas trasnochadas violentas preparando esas clases, pero esa fue mi primera experiencia. No fueron las primeras clases que dicté. Durante todos los estudios míos, yo estuve de profesor en preuniversitarios. De frente era explotándome, era trabajar barato, pero era, de todas maneras platica y platica, yo no estudiante, pues la plata sirve, pero era ganando experiencia. Realmente yo ya tenía tres años de haber estado con estudiantes, con clases, entonces no fue tan difícil, o sea, no fue temor a tener estudiantes al frente, sino que realmente yo no sabía de historia medieval, nada, entonces como, mañana tengo que decir algo. Y eso era, pues, clávese y estudie, y hágala. Pero ya con una idea de cómo armar un tema, cómo dar cuenta de un tema, que era la experiencia que se había ganado en los semestres anteriores, es más o menos lo que pasó en los dos momentos. ¿Qué significaba estudiar historia en la segunda mitad de los años 70? Y también, ¿qué significaba enseñar historia en los años 80? Era todavía muy raro estudiar historia, la única carrera en esos momentos que estaba funcionando era esta, la nacional estaba ahí en una transición, iba a aparecer un poco después, pero no era tan normal, era una carrera muy femenina, en lo que es femenino en los años 70, pero estaban comenzando los estudios históricos. Todavía tenía una presencia muy fuerte la Academia Colombiana y su escuela de formación en la historia, que era muy para profesores, y esto se abría a un campo. Antropología era la reina con economía como ciencia social, pero la más cercana a nosotros, antropología, era la reina de las ciencias sociales realmente, en todo el ámbito universitario. Pero voy a decir algo que es muy claro, el mundo era más chiquito también. Fue muy fácil comenzar a trabajar como historiador, porque no habíamos tantos. Y yo no puedo decir que tuvimos que ser genios para entrar a la universidad. A ustedes les va a tocar ser genios para entrar a la universidad, pero a nosotros no, nos tocó fácil. Eso, Germán, necesito mañana que se haga cargo de este curso. Así fue. La cosa fue mantenerse, bueno, y eso es otra cosa. Pero hoy hay que hacer concurso, hoy las plazas son limitadas, y eso en el mundo de los finales de los 70, ese no era el problema. El campo donde trabajar había, era, digamos, lo difícil no era entrar, ya era realmente sostenerse dentro del mundo universitario. Pero era un mundo más pequeño, un mundo más fácil, y era muy raro estudiar historia. Por supuesto, mis papás no se opusieron. Alguna vez mi mamá sí me dijo, mijito, póngase las pilas, porque yo lo veo mal, pero nunca dijeron que no. De buenas yo, pues que no tuve problemas con eso. Pero a veces sí les veía la cara de preocupación, como que lo vamos a tener que sostener el resto de la vida. Pero no, cuando ya empecé a trabajar, y relativamente rápido, pues la cosa se fue clarificando. ¿Y luego cuándo decide ir a tomar sus cursos de doctorado? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué la Universidad de Miami? Yo aplico, me aceptan, pero como en noviembre, yo me fui a hacer el doctorado en el 84, en noviembre me llega una carta de quién iba a ser mi tutor, y me dice, Germán, me estoy yendo a vivir a Miami, si te quieres ir a estudiar conmigo a Miami, te sostengo en las mismas condiciones. Hágale, chomón, a Miami, cuál es el problema. Y por eso fui a parar a Miami. O sea, fue un accidente, pero a mí lo que me interesaba era tener la beca y hacer el doctorado. En el fondo, la universidad, yo no estaba buscando una universidad en particular, sino unas condiciones para poder hacer las cosas. Porque yo creo que a esas alturas yo ya tenía claro lo que quería hacer. Yo no necesitaba grandes vacas sagradas o lombreras, yo necesitaba ir a un sitio donde poder trabajar con gente que sepa, desde luego. Y el que dio a mi tutor, Steve Stein, era un especialista en historia latinoamericana, especialista en populismo peruano, formado en la escuela de Berkeley, en los años 60, en los años duros. O sea, tenía todo el perfil, yo quiero estar con usted, no hay ningún problema. No era conocido en Colombia, pero cuál era el punto. Y él me ofrece eso y yo me voy para Miami. Y bien. ¿Con qué perspectivas teóricas, temáticas y metodológicas tuvo contacto en Estados Unidos durante su doctorado? Yo creo que hay una primera que es más una experiencia de vida y es poder estar dos años y medio primero y un año y medio después. O sea, en total cuatro años en el que uno, su única preocupación era por estudiar. Entonces, son esos momentos en la vida que uno dice, son únicos y están. Y es tener una biblioteca de siete millones de volúmenes, y esa es mediana. O sea, no es de las mejores la Universidad de Miami. Porque tú tenías siete millones de libros, que por supuesto tú no. Seis millones 990 mil son en otros temas. O sea, el número es como puede escrestar, pero es una biblioteca universitaria. Pero tenía una colección especial en Colombia. Toda la biblioteca de Eder está en Miami. La donó. Eder son todos los ingenios de azúcar del Valle del Cauca. Están en Miami porque hay relaciones de toda la gente con Miami. Pero yo tenía acceso a una bibliografía sobre Colombia que difícilmente se consigue en Colombia. Y tenía acceso a la bibliografía norteamericana en historia y europea en historia, porque estaban en la biblioteca o en las revistas o lo que fuera. Entonces, tener acceso a ese material fue importante. Y también a una gama de profesores que estaba, sobre todo es el académico norteamericano, que es este liberal que está en el centro. O sea, la izquierda ya es muy distinta a la izquierda nuestra acá. O sea, la izquierda de ellos es un centro nuestro, pero son estos profesores liberales, todos formados en los sesentas en historia. O sea, todos son demócratas, todos, por supuesto, formados en el marxismo, pero el marxismo norteamericano en los sesentas. Y todos con algo en común, todos en historia social, en lo que se entiende como historia social en los sesentas. Que eso es muy claro. Que es esta mezcla de marxismo, estructuralismo marxista y escuela de anales. O sea, todos hijos de Bloch y de Feb, en cierta forma, con las mezclas que van apareciendo después. Donde el gran tema, entonces, ya no es la historia del individuo, el héroe o el presidente, sino la historia, ya tú la empiezas a definir. O la historia de sectores populares o de indígenas, o la planteas en términos de conflicto, en fin, que son los temas que todos trabajamos. Y que hoy en día es común. ¿Qué diferencia hay entre el Rosario y la Javier en términos de la historia que hacemos? Ninguna. Los programas no son iguales, pero los historiadores todavía estamos formados de la misma manera. Hay matices, hay ciertas predilecciones teóricas, pero entender qué es la materia del historiador, todas las tenemos en común. Y eso viene de esa época. Entonces, todos los profesores que fueron profesores míos estuvieron. Solo que era uno experto en Brasil, otro experto en México, otro experto en Perú, porque era un programa en historia latinoamericana. Pasando a una línea más temática, digamos, ¿cómo define usted la historia que realiza o qué rutinas metodológicas privilegian la escritura de su historia? Precisamente en esos años de formación, yo me fui con una idea, yo quería hacer como una historia en sectores populares, pero hacia la cultura, hacia la... Yo en ese momento estaba en vida cotidiana y me llamaba mucho la atención explorar la vida cotidiana. Pero por la vida cotidiana fui llegando a la cultura material y por la cultura material me encontré con la ciudad y me quedé con la ciudad. Y ahí ya he hecho historia urbana a partir de ahí. Y mi tesis en historia urbana, pero me la encontré en la realización. Mis primeros trabajos fueron en vida cotidiana en Bogotá en el siglo XIX, porque mi trabajo de pregrado fue un trabajo de grado sobre el siglo XIX. Siempre he tenido una atracción por el XIX. Mi primer trabajo fueron artesanos en el golpe de estado de Melo en el 54. Entonces yo iba con eso en la mente, pero me fui encontrando muy rápido con la ciudad y me quedé en el estudio de la ciudad, en la historia de la ciudad. Y sobre eso hago la tesis, que es el libro de los años del cambio, que fue una cosa muy interesante. Cuando yo empiezo a meterme en la bibliografía sobre Bogotá en el siglo XIX, me empiezo a encontrar con que no hay una historia del XIX y que no hay una historia porque se creía que no era necesario hacerla, porque esta ciudad se volvió moderna desde 1930. ¿Por qué? Porque desde el 30 tú podías empezar a buscar causal de urbanización, la industrialización, causal de modernidad, la industrialización, causal de expansión del Estado, la urbanización. Entonces, lo que llamábamos la República Liberal se había convertido en ese momento en el que Colombia se vuelve el siglo XX. y yo miraba las fuentes y los documentos y lo que empezaba a leer decía no cuadra, esto no cuadra. Pero eso era paradigmático en esos momentos. Entonces, lo que yo empiezo a ver en el estudio de Bogotá es que esta ciudad era mucho más compleja en 1900 y que por lo tanto no le cabía la imagen que se había inventado de ella. Luego, eso es un estudio sobre la transición. Realmente, la tesis, teóricamente, es un estudio sobre la transición. Y la transición es una manera de entender desde el materialismo histórico las dinámicas de las formaciones económico-sociales. O sea, sin mencionar a Marx una vez, creo que lo cito una vez por ahí para descrestar, pero yo en eso soy setentero, yo fui formado en el materialismo histórico. Y eso se va a ver en la tesis sin necesidad de mencionarlo, sino cómo entiendo el mundo para poder dar cuenta de él en términos históricos. Fue en términos de transición, de cambio entre dos momentos. Un aspecto que llama la atención de su obra es el trabajo o el abordaje de diferentes periodos históricos. Digamos, en la ciudad de Los Conquistadores, usted trabaja con el periodo colonial y en contraste, en los años del cambio, trabaja con el siglo XIX. ¿Cómo es ese cambio de sensibilidad o cambio de chip para abordar fuentes, periodos, procesos tan diferentes? Yo empecé a ver algo claro mientras hacía la tesis doctoral. Y creo que lo digo ahí en alguna parte, si no estoy mal, y es la ciudad hay que leerla en largos periodos de tiempo. De manera atrevida lo decía en esos momentos, en la larga duración, pero es la larga duración convertida en cronología, que no es la propuesta de Brodel. Pero realmente la larga duración de Brodel es espacio. O sea, realmente leer el espacio solo se podía hacer en grandes periodos. Luego, ¿cómo puedo entender yo la ciudad del siglo XIX si no conozco los antes y después? No porque sean causales o efectos de ello, sino porque es que esta ciudad se empieza a tomar forma espacialmente en la década del 30 del siglo XVI. Y aquí está. O sea, yo no puedo... Si yo la aparto por periodos es porque son ventanas de observación, pero de un fenómeno espacial que es muy largo. Y porque hay invariables en ese tiempo, y aquí sí vámonos a Brodel, el clima de Bogotá. Se ha calentado, pero no dejamos de estar en 2.600 metros de altura, en 1.539 o en el 2019. Eso es una invariable. Una invariable es el impacto que tiene, digamos, en la espalda de Bogotá, que son los cerros. La cantidad de agua que tiene esta ciudad. Pero esta ciudad le genera algo muy interesante. ¿Por qué la ciudad se empieza a construir contra los cerros? Porque de la Caracas para abajo es un pantanero. Todo el agua que viene de los cerros, ¿a dónde va a dar? Allá. Entonces, lo más lógico es que se construya en la parte más altica, porque por lo menos era más seco alguna parte del año. Entonces, la misma forma inicial de la ciudad tiene que ver con sus invariables espaciales. Cuando digo invariables espaciales no quiere decir que no cambien, pero se demora miles de años en cambiar esta parte física. Y ese es el concepto de larga duración. Por supuesto, la manera de evitar la ciudad en el siglo XVI al siglo XIX es distinta, salvo por el frío o por la lluvia. ¿Qué no hacemos nosotros los bogotanos? Sacar una silla a la puerta de la casa a tertuliar. Haga eso en Bogotá a ver. Lo miran loco, está loco. Eso no sucede en Bogotá, pero vaya a cualquier ciudad de Tierra Caliente. Y estoy hablando no de un pueblo de Tierra Caliente, estoy hablando que pase en muchos barrios de Barranquilla a las 5 de la tarde. Cuando empieza la gente sentada afuera conversando. nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos eso. Esos son los condicionantes del espacio. El relieve de esta ciudad, las partes más altas, más bajas, las partes hacia el río de Bogotá van a condicionar maneras de construir y maneras de congregarse en el espacio. Entonces, solo estas lecturas te pueden permitir entender estas cosas. y esto puede tener unos niveles de complejidad mayores. Ustedes bajan a la séptima, bajan una cuadra a la octava y están en 1900. Bajan a la 13 y están a, digamos, contravía en 1884. Se suben a la séptima y están en una vía de finales del siglo XVIII. Se suben a la Javeriana y son edificios de 1950. Pero si ustedes se bajan aquí a la Merced, están en 1930 y el Parque Nacional está en 1934 y se bajan a donde fue la Embajada que es el Ministerio del Medio Ambiente o Ecopetrol y estamos en 1960 y antes estaba el Colegio del Sagrado Corazón y por eso el barrio se llama así. Y ustedes cruzan la Caracas y entran dependiendo de por dónde entran, digamos que por la 37 y ustedes van caminando por encima de un río y tienen a la derecha la Magdalena que es 1930 y al otro lado tienen Teusaquillo que es un poquito antes. Eso es la ciudad. Pues cambiando un poquito de tema, usted ha ocupado digamos cargos de instancia de toma de decisiones, digamos instancias de toma de decisiones. Digamos, ¿cómo negocia eso entre el profesor Mejía, investigador, historiador, docente y el funcionario que tiene las responsabilidades? Y es una forma sencilla trasnoche hermano porque eso no tiene solución pero también aprender a manejar el tiempo y a diferenciar lo importante de lo importante. En estos, este es mi séptimo año como decano y lo último grande que escribí fue la Ciudad de los Conquistadores que eso se puede hacer como profesor, o sea, cuando uno puede sacar tres días a la semana para sentarse y escribir, uno puede hacer cosas de ese tamaño, pero yo no he dejado de escribir en estos años, pero textos más cortos, o sea, han salido artículos, han salido pequeños textos, porque uno no se puede bajar del bus, literalmente, o sea, el riesgo es muy alto y es, a ver, uno, esto se lo digo a alguna vez a los amigos, uno de la decanatura se alivia, pero no de la historia, o sea, la historia es tu vida y yo no tengo por qué dejarla, pero he aprendido también a poner en mi agenda y mi secre, la sabe perfecto y ustedes la sufrieron, es que no puede sino tal día, parte de eso es porque estoy sentado en la casa escribiendo y se respetan esos tiempos. Y lucho contra eso y es, porque tiene que ser así. En este último mes creo que he estado aquí en la oficina tres días, porque octubre y noviembre son meses de eventos. La razón es muy sencilla, de febrero a mayo se organizan y se realizan de octubre a diciembre, esa es la vida. Entonces uno se acomoda a esos horarios también. Entonces no te voy a decir que ha sido un sacrificio y eso es carreta, se puede, pero uno tiene que tener disciplina. En esto uno no tiene que ser inteligente, tiene que ser disciplinado y cuando me dice que me siento a escribir, me siento a escribir y es en serio, o sea, es que te necesitas sentarte a escribir. Entonces tienes que sacarle, depende, si tú escribes rápido, escribes lento, tú tienes que conocerte y saber cómo lo vas haciendo, pero no es una incapacitibilidad. Hay una cosa que sí es cierta, a mí la burocracia me ha perseguido toda la vida, toda la vida, eso ha sido, y bien, y listo, yo es parte de mi vida y lo hago, porque yo empecé en la universidad como director del departamento de historia, después estuve en la vicerrectoría como asistente del vicerrector, después pasé al archivo como director del archivo de Bogotá y regresé aquí, fui director del archivo histórico de la universidad y después decano, de una u otra manera he estado ocupando cargos de dirección y supongo que me llaman porque o no encuentran a otra persona o algo debo hacer, eso sí no hay problema, pero lo que se ha sido claro es que nunca he negociado lo uno o lo otro. Nos comentaba ahora que ese trabajo del archivo de Bogotá fue muy lindo porque pudo hacer otras cosas sacrificando la propia escritura, cuéntanos un poquito más de esa experiencia. salieron cosas muy interesantes, de esas cosas que pasan, el archivo fue un proyecto como entidad del distrito que se la idea el primer Mocus lo construye Peñalosa y lo inaugura el segundo Mocus porque es una obra enorme que se demoró todos esos años en ser construida y durante todo ese tiempo hubo un equipo dándole forma al proyecto archivo y le dio forma, pero cuando ya se decide inaugurar el edificio como archivo y necesita consolidarlo ya no mantuvieron todo ese equipo inicial sino que llaman a otras personas ahí es donde me llaman a mí pero ya en calidad de dirigir. Y como era un aparato nuevo la ventaja que yo tenía es que cualquier cosa resultaba porque era abrir no tenía herencias. de todas maneras tenía dos retos muy grandes uno documental Bogotá en el año 2000 yo inicio en el 4 en junio del 4 Bogotá en junio del 2004 tenía en depósitos por toda la ciudad documentos que puestos de manera vertical o sea hojas puestas no acostadas sino para de aquí a Tunja eso se llama volumen con 110 kilómetros de información y tú necesitabas organizar eso ahora no todo tiene valor no todo es histórico en fin eso ya implicaba empezar a trabajar como archivista que yo no lo era pero fue muy interesante esos aprendizajes y realmente fue mucho más de trabajar con archivistas porque el equipo estaba creado pero lo segundo tenía un carácter más entre patrimonial y de memoria una de las funciones del archivo es la memoria de la ciudad entonces era empezar a decidir entre dos grandes acciones recoger eso y guardarlo y difundirlo y fue crear acciones en esos dos en esos dos sentidos entonces fue por ejemplo la creación de fondos de empresas y arquitectos que donaran o dieran en como datos sus archivos de empresa y ahí está sobre eso que se ha hecho pues mucha investigación y ahí hay de grandes empresas de muy excelentes arquitectos y de otras personas en la ciudad que han donado sus papeles allá ese es el sentido de recoger lo otro era lo que está en todas las los archivos públicos tienen por excelencia el estado como origen esto es el archivo general de la nación eso fue el de Bogotá entonces las secretarías o los departamentos o como quiera que se llamen a lo largo de 400 años son el origen de los fondos básicos del archivo y eso había que continuarlo entonces se continuó pero además de eso la ciudad es mucho más entonces empezar a recoger eso por ejemplo experiencias orales de barrios del suroriente bogotano entonces fue como recoger memoria de las personas que están habitando pero el archivo si requiere de algo que es técnico un soporte o sea si la memoria no la bajas a un soporte no la puedes guardar ni clasificar para ser consultada de nada te sirve saber que fulanito de tal tiene el cuento del barrio entonces cada vez que necesitas información del barrio tienes que ir a hablar con fulanito de tal y el día que te muera se te acabó el tema no, tú necesitas grabarlo ¿por qué? porque necesitas que esa memoria te quede en un soporte lo que origina el archivo es el soporte como aparato como técnica pero lo que origina el archivo como patrimonio como capital como memoria es que tú sabes que esa persona está ahí y tiene algo que decirle que vale para la ciudad aparte de lo que hemos venido discutiendo acerca de su trayectoria académica de su gestión en el archivo de Bogotá y demás a usted se le nota una preocupación muy evidente por la difusión del conocimiento histórico digamos que se representa en la escritura de textos escolares en la asesoría al gobierno nacional en el tema del bicentenario 2010 en otras iniciativas digamos ¿cuál cree usted debe ser la contribución de nosotros como historiadores en todos estos esfuerzos de difusión? Como una obligación en la cual hay fuerzas distractoras muy grandes fuerzas distractoras tales como por ejemplo la misma academia hoy en día un profesor universitario vive su carrera académica está en escribir artículos y textos que nadie lee eso es una tragedia ¿por qué? porque todo está hecho sobre puntajes y lugares de publicación que lo que importa es que te publiquen ahí y no lo que estás diciendo y que te citen pero las citaciones son unas citaciones por allá en Finlandia o sea te están leyendo en unos lugares del mundo que chévere que lo lean a uno pero que no es el vecino que tú tienes al frente entonces hay algo ya perverso en el sistema académico que ha hecho que se mire hacia adentro y que se convierte en unos núcleos cerrados que se alimentan a sí mismo a través de estos sistemas de publicaciones citaciones puntajes que hace que no haya ninguna responsabilidad hacia afuera y eso o sea todos estos esfuerzos hechos para eso y con cosas delicadas no hablemos de la universidad pública porque ahí va a ser evidente en la privada todo lo que aquí se produce de conocimiento es hecho con plata de matrículas que de alguna manera debería reverter sobre socialmente y en la pública es dinero de todos es dinero público el que se está gastando entonces ahí hay una pregunta sería sobre el sentido del conocimiento no puede ser solamente para comunidades de saber que tiene sus propias reglas deben existir yo no estoy por supuesto lejos de decir que no pero que la producción no solo debe ser para esas comunidades de saber hay encuentros hay momentos hay maneras de hacerlo y yo creo que hay que hacerlos y uno escribe también para eso pero la difusión me parece que es importante uno se debe a la gente que le puede interesar el tema y de uno ser capaz también de escribir o de hablar para ellos y de enseñar también para ellos y eso se puede dar muy fácil yo creo que es una obligación y ese sentido el que hace que bueno yo empiezo en los textos en los textos escolares de estas cosas de la vida también se dio la oportunidad me llamaron y lo hice no fue más consciente que esta es una oportunidad de esas que uno no deja hágale porque estoy apenas empezando la carrera y se me ofrece la posibilidad dice esto es de oro o sea hágale pero todavía no era consciente de la importancia del sino y escribí lo que sabía no cosas distintas porque difícilmente lo tenía pero fue una escuela desde luego pero hay mucho texto pequeño mucha conferencia que me llaman y que hago gratis o lo escribo porque va para quien debe ser por ejemplo escribirle al cuerpo de maestros de secundaria o primaria en el país sobre historia me parece que es una obligación de nosotros para mí eso es deber y tenemos dificultad para hacerlo el procesos formativos hacia ello yo creo que lo debemos tener también y sobre todo por algo que es muy grave y es que la historia que se enseña en los colegios se vuelve memoria y esa memoria se vuelve identidad y eso tiene unas implicaciones bárbaras en que no es tan sencillo decir no o sea ojo porque así se quedó usted en su riconcito haciendo historia lo que el país va a pensar que fue esta vez en los maestros de secundaria porque la memoria nuestra es aprendida es la memoria histórica ninguno de nosotros vivió en el siglo XVII o sea lo que sabemos de la formación del territorio y del país es por a través de los textos de historia entonces la memoria nuestra sobre nosotros mismos es aprendida aprendida de quién pues de historiadores o sea la responsabilidad ahí es grande y yo creo que la tenemos que hacer con la mejor de las intenciones y las capacidades que cada uno de nosotros tiene frente a esa responsabilidad que digamos tenemos como historiadores frente a la sociedad en la que estamos enmarcados digamos cuál es el diagnóstico que usted hace ya hablando de temas de coyuntura nacional frente al tema de la administración de las instituciones de memoria ahora mismo en nuestro país en un contexto de posconflicto que bien o mal pues se está llevando a cabo digamos estás hablando de Darío Acevedo entonces ok póngame la nombre a la pregunta no a ver hay un problema serio y es la memoria y parto de una separación que para mí es sumamente importante y por lo menos para mí es clara la historia no es memoria la historia es una explicación hecha bajo unas condiciones de producción muy claras que lo que lo que dan como resultado es una explicación esa explicación tiene la posibilidad de volverse memoria si claro a través de un profesor a través de un libro a través pero la función de la historiografía para que nos entendamos no es la memoria dicho eso la memoria entonces en que queda entonces por supuesto esta memoria que es la del conflicto tiene unas necesidades unas urgencias que son las que tendríamos que hablar y en el fondo no es un problema de memoria si es un problema de la verdad y es el derecho que todos tenemos a saber que fue lo que pasó si lo queremos recordar o no recordar es una pregunta distinta porque yo puedo saber que pasó y mañana olvidarla lo uno no invalida lo otro pero son dos cosas distintas lo otro es y es una frase que la digo con todas sus letras no es verdad que la historia sea maestra de nada y no puede serlo por dos razones porque su función es explicar no ser maestra y lo otro es porque decir que la historia es maestra supone que el pasado es la causa del presente y no tener ni idea de cómo funcionan las sociedades la sociedad el presente no es la consecuencia del pasado el presente es una duración con unas condiciones que se están dado ahí que puede durar 100 años 60 años 30 años que estamos hablando por presente de nuevo si hablamos en términos de urbanización de Bogotá el barrio Sucre es presente de nosotros hoy en día en términos de la forma ciudadana morfología un poco de cosas porque los presentes son duraciones y hay varias duraciones que se superponen en una sociedad la una es condición de la otra no en el sentido de la relación mecánica causa y efecto si en términos de las dinámicas de porlamiento de construcción en fin o sea la historia es mucho más compleja en términos de construcción por eso no es tan sencillo decir que el pasado es en el pasado está la explicación de lo que nosotros somos y por allá se ha llegado a frases muy complicadas y es que nosotros somos violentos porque es que los tolimenses son violentos porque son herederos de los pijados o nosotros somos perezosos porque somos hijos de andaluces que son mediterráneos y los mediterráneos lo que hacen es buena poesía pero poco trabajo y por eso España no es Europa y dice por Dios o sea ojo con eso porque es que estamos construyendo unos lugares de enunciación muy complicados que nos terminan a nosotros volviendo dependientes subdesarrollados atrasados y todo eso y eso no es verdad porque no hay esa filiación entonces la historia no tiene el pasado no tiene nada que enseñarnos porque fue distinto ahora si yo lo explico y lo entiendo yo veo como funcionamos entonces en ese sentido no es tanto que aprenda como que entienda pero estamos hablando de historiografía si voy a buscar que la memoria la voy a conservar porque la memoria contiene las claves para no volver a repetir lo que ha sucedido estamos ante una humanidad desmemoriada porque seguimos matándonos por más de que hemos recordado las matanzas hace que medio millón de años 10 millones de años cuál es entonces la función de la memoria yo creo que hoy en día estamos en una discusión de que me parecería entender que la discusión que nos interesa es la verdad el derecho que tenemos como ciudadanos a saber qué fue lo que pasó y las responsabilidades implicadas ahí que para llegar a esa verdad hay que hacer unas construcciones que implican la memoria pues sí claro porque cómo puedo yo saber lo que pasó hace 30 años si no tengo el acceso a la información estamos hablando de un conflicto de medio siglo entonces yo tengo que acordarme de todo entonces estamos hablando que la memoria es la capacidad de documentar de traer a presente hechos que ya sucedieron para poder entender pero que tienen una afiliación con lo anterior y yo creo que esa es la construcción entonces lo que pasa es que detrás de la memoria se construye un altar sobre el cual se celebran unas liturgias muy raras y muy sospechosas y yo creo que que asustan y es aquí lo que importa es la memoria construyamos un edificio de la memoria un edificio de la memoria es el Bolívar de Tenerani en la plaza que hoy es adorno y aquí es lo que digamos me parece que estamos perdiendo el sentido de lo que estamos haciendo entonces la memoria no es más que una herramienta para recordar pero la función principal del ser humano y perdón por lo que voy a decir es olvidar pero nosotros tenemos el derecho de decidir que olvidamos y que no y no nos lo pueden obligar a tener y el olvido solo es posible después de conocer la verdad o sea yo no una cosa es que yo olvide para no saber la verdad y otra cosa es que yo olvide una vez sé que es lo que pasó entonces reaccionó ante eso de una manera o de la otra ¿qué es entonces el debate en la comisión en estos momentos independientemente Darío se ve que no me meto a hablar con él por más que lo conozco y todo eso pero no nos impide ser amigos e historiadores de que estemos en lugares distintos estamos en lugares distintos pero no geográficamente sino ideológicamente sino que veo que las críticas que se están construyendo son críticas que no están puestas en términos de la función de la verdad y de la construcción de la verdad sino de aparatos ideológicos que están haciendo de la manera como se resolvió el problema de las FARC la manera de entender la política contemporánea y de hacer oposición Para finalizar y agradeciéndole mucho habernos regalado este espacio profesor Mejía ¿cuál es la historia que no ha escrito y le gustaría escribir en el futuro? Un proyecto que no sé si lo quiero escribir pero sí lo quiero vivir y es conocer partes del mundo que no conozco y sí es una curiosidad enorme entonces el plan es dejar un poquito la escritura para viajar también pero no necesito jubilarme para poder hacer porque la burocracia no me da es eso yo creo que reescribir la historia urbana de América Latina es un proyecto escribirla de Bogotá entonces lo que tengo son proyectos más que cosas que no hubiera querido hacer pero que tengo que terminar de hacer me muero de ganas de hacer una serie documental sobre la historia de Colombia y el libro el de la historia concisa ya está armado para hacerla de esa manera pero no hemos podido aquí con el centroático nos ha faltado el dinero porque es divulgación y esto sí hay que llevarlo a los medios cuando cuando lo del bicentenario hicimos una serie que se llamó viajes a la memoria viajes a la memoria fueron ¿cuántos programas que fueron? 20 algo así ese proyecto costó mil y pico millones de pesos los teníamos luego se hizo hoy no nos alcanza ni para un minuto de grabación es de esa manera es un problema de plata pero la estructura está hecha y me encantaría una historia de Colombia documental una historia de las ciudades de todo esto también pero una historia de Bogotá documental está en material es posible hacerla es un proyecto grande pues eso son como los retos de volver a tener el tiempo para poder hacer estos proyectos lo que más quiero en la vida ser leído porque para eso es uno a mí no me interesa ser reconocido como historiador por los historiadores perdónen es un poquito pretencioso lo que estoy diciendo como no es es ser leído que la gente me lea porque entonces tiene sentido lo que escribiste entonces el gran proyecto es escribir cosas para ser leído para ser vistas en estos momentos tenemos un programa de radio sobre el bicentenario aquí en emisora vamos con el programa 16 entonces estamos siendo escuchados es eso son ese tipo de actividades lo que lo mantiene uno vivo y rico y que vale la pena seguir trabajando en esto a ustedes muchas gracias yo no sé ustedes cómo van a editar este problema de ustedes lo veo complicadísimo pero allá ustedes no muchas gracias muchas gracias a ustedes por el rato muy rico el rato a ustedes gracias por acompañarnos los invitamos a seguir viendo las entrevistas de charlas sobre la historia y a suscribirse en el canal de youtube y y y y y y y Gracias.